90 Minutos conoció el caso de un hombre que luego de accidentarse en un hueco que había en una calle, fue abandonado por la ambulancia que lo recogió. La razón, no había SOAT que respaldara el pago de su atención. Guillermo Romero se dirigía a su casa luego de una jornada laboral, pero en esta calle perdió el control de su bicicleta cuando un carro lo cerró y cayó en uno de estos huecos. Perdí conocimiento, al rato vino la ambulancia, un señor tuvo la amabilidad y me resguardó la cicla, hoy no se me había perdido. Los vecinos de esta zona industrial llamaron a una ambulancia que lo recogió y prestó los primeros auxilios, pero a las dos cuadras del lugar, cuando Guillermo despertó, decidieron dejarlo botado. La ambulancia me recogió y me fue a tirar a los cuadras, que yo ya estaba bien, que yo ya me podía ir para mi casa. Al carro se fue, por eso tal vez la ambulancia me dejó tirado porque no había cómo reclamarle SOAT ni nada. Guillermo asegura que esta cuadra, ubicada en la carrera octava con calle 34, está en mal estado desde hace más de siete años y nunca la han intervenido. Mucha gente se ha caído porque yo he visto compañeros que han caído hasta en moto y carros, que cogen y se quedan pinchados porque no saben qué es lo que hay en los huecos. Por su parte, la Secretaría de Infraestructura de Cali aseguró que esta calle se encuentra dentro de la programación de vías a intervenir por el programa de mantenimiento vial de la Comuna 8.